Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, señor presidente. Desde el Grupo Confederal Unidos Podemos en Común, Podem y en Marea, la verdad que a la hora de leer la PNL no hemos quedado perplejos porque entendemos que el sentido de la PNL es hacer que el gobierno cumpla lo que diga la ley, es decir, en la disposición final, en la primera disposición final, en el punto número 2, ya se dice que tiene dos años para que el gobierno lo cumpla, con lo cual el PP nos pide a la comisión que inste al gobierno que es del PP a cumplir algo que está en la ley. De todas formas, el problema básico de esta ley radica en la raíz, o sea, el reglamento de la PNL radica en la ley. La ley es una ley que favorece el dumping social, como por ejemplo el sector del taxi, uno de los ejemplos de la ley, que al dejarlo fuera de la consideración de servicio público, ha hecho que se desregularice el sector, de tal manera que han entrado en el mercado español empresas que son de carácter extractivo, que no tienen relación con las personas que trabajan en ello, compiten de manera desleal con el sector del taxi, precarizan el empleo y tampoco generan riqueza, porque al estar deslocalizadas, pues los impuestos no los pagan en España. Es decir, todo el ejemplo de la creación de empleo y generación de riqueza. En un principio nosotros no íbamos a abstener, porque esto también es una PNL trampa, porque ni puede votar en contra, porque tienes que cumplir lo que dice la disposición de la ley, ni es una tontería votar a favor, porque es que ya te lo dice la ley, con lo cual no íbamos a abstener. Pero bueno, nos han pasado la transaccional con Ciudadanos, diciendo que es teniendo en cuenta a todos los agentes, que también llama la atención, no sabía yo que se podía hacer una ley y aprobarla sin tener en cuenta a todos los agentes implicados en el mismo tema. Pero bueno, ya que lo aclaren y lo dejan por escrito, vamos, el sentido de nuestro voto será a favor. ¡Gracias!